Empezamos Como ya visteis hace dos videos Me he montado un estudio, tengo un lugar donde montarme el estudio Y como visteis en ese video, estaba disparando con unos flashes John Nuo que me había pillado así baratos Para ir tirando del paso Porque estaba decidiendo que flashes de estudio comprar Pues bueno, después de mucho mirar Después de algunas conversaciones Después de ver presupuesto también Me decidí a irme por el top Por la gama alta A irme por algo que compro ahora Pero que me va a durar mucho tiempo Porque al final te sale mucho más a cuenta Algo que va a durar muchos años y que es de buena calidad Que comprar algo super barato Y que en dos años te vas a volver a comprarlo ¿Y de qué va este video? Pues va de que el cartero acaba de tocar el timbre Y como veis tengo aquí la pedazo de caja Y como nunca hago unboxing Siempre compro las cosas y enseguida las quiero abrir Y no comparto nada de esto Hoy he dicho Venga, voy a abrirlo delante vuestra Vamos a ver aquí en primera persona un poquito lo que viene Y ya en el siguiente video Seguramente ya lo ponga todo en práctica Os cuente más técnicamente Que hace cada cosa Pero quiero compartir hoy la ilusión de abrirlo juntos Así que sin demorarnos más Vamos a proceder con la cirugía Voy a empezar a abrir esto Cartón de buena calidad El paraíso O sea yo he comprado esto nada más por las burbujas Esto es lo mejor que te puede pasar en la vida Miles de kilómetros de burbujas De papel de burbujas Más cartón Dios como pesa Me cago en mi vida Gente Aquí los tenemos Profoto B2 Location Pack Os moda mi inglés Como veis la caja Como es Pesa un cojón y medio Ya lo digo O sea se nota que aquí dentro hay Calidad Que no es plástico precisamente Una pasada Ahora lo abriré Vamos a ver que más hay en el paquete El adaptador para meterle Todas las movidas de filtros Todas las movidas de De cajas De ventanas Todo esto Aquí va el disparador Para Nikon Vale Y aquí tenemos Un beauty disc Guay De Dos 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 Eso El dos Y aquí tenemos todo lo que se le puede poner Todas las movidas Tengo aquí el catálogo Y para que os hagáis una idea Os voy a comentar los precios de cada cosa Para que veáis que no es precisamente barato Pero si que es verdad que es gama La gama tope Digamos de iluminación O al menos así lo tengo yo entendido Entonces Estos precios son sin IVA Y para España que yo sepa No se si varía por países Pero os voy a decir aquí Más o menos Por cuanto sale El B2 El Location Kit que he comprado yo Son Dos mil setenta y nueve euros Sin IVA El Disparador Son Trecientos diez euros El Beauty Disc Son ciento sesenta Y después El Speed Ring Son ochenta euros Más o menos Esos son los precios De lo que hay aquí dentro Sin IVA Entonces que pasa Que no es precisamente Un equipo barato No es precisamente un equipo Para empezar a hacer fotografía Es un equipo avanzado Bastante avanzado Muy avanzado Un equipo ya profesional Y como os he dicho Un equipo que dura mucho tiempo Y bueno Que espero que dure mucho tiempo Seguro que sí Y que es una inversión A largo plazo Esto es como tener un negocio ¿No? Tienes que invertir Entonces al final No puedes estar tirando Con young nubos De setenta euros Porque yo en el estudio Hay trabajos que sí que puedo hacer Pero después me desespero Para hacer otro tipo de cosas Esto es un kit Que a mí ahora mismo Ya me va a permitir Hacer muchísimo más De lo que hasta ahora He estado haciendo Y que veréis en vídeos Por cierto Y todas estas cosas Os las enseñaré En próximos vídeos Pero lo que sí que me gustaría Abrir delante vuestra Es el kit de flashes Para que veamos Que lleva la caja Yo también estoy deseando Abrirlo Vamos a abrirlo Pues lo que nos encontramos Dentro de la caja Es esta mochila Directamente viene todo Empaquetado En una mochila Cosa que está genial Tiro el papel por ahí Mirad que pasada De mochila Que se nota Está muy guay Hecha Y esto es genial Porque mirad Aquí tengo un pack De dos flashes Que no son solo de estudio Sino que van con batería Y que puedo llevarme A cualquier lado Encima con mucha potencia Entonces esto es una pasada Vienen aquí Unas instrucciones Lo primero que nos encontramos Típico y muy importante El manual Que creo que está en inglés Por lo tanto tendré que buscarlo En castellano Ahora después lo miraré Aquí tenemos un cable USB Que será para actualizar Los flashes Porque estos flashes Llevan actualización Por internet Aquí tengo el cable De corriente O de cargador Supongo que será de cargador Aquí tengo Una batería Porque viene con dos baterías Viene con dos baterías Ya incluidas Porque claro Estos flashes Iban con batería Para llevártelo a exteriores Vienen dos Y supongo que compraré Alguna más Para llevar Porque baterías Nunca sobran Después por aquí Tengo el que parece Ser el cargador Sí exactamente Para el cable Que antes hemos visto Y os voy a enseñar Ya los flashes Y sí Esta cosa es el flash Os esperabais Algo más grande ¿No? La típica cabeza gigante De estudio Aquí tenemos El flash Los V2 Las cabezas De los V2 Aquí iría el tripo De puesto Y después encima Ya le ponemos Las ventanas Que necesitemos Y todo Tienen todo tipo De productos Para enchufarle A esto Y este cable De alimentación Es el que iría A la batería Y la batería La tenemos aquí Lo bueno De estos flashes Voy a sacarle Esto para que lo podáis Ver bien En este caso El flash Va conectado aquí ¿Vale? Aquí tenemos Todos los controles Del flash Por eso las cabezas Son mucho más pequeñas Porque el control No va metido En la propia cabeza Y desde aquí Controlaríamos Las dos cabezas De flash Tendríamos nuestra pantalla ¿Vale? Esto es algo Que os enseñaré A fondo En próximos vídeos Pero encontramos Controlamos toda la potencia Desde aquí Y aquí abajo Llevaríamos la batería Enchufada Entonces Como esto viene Con un bolso Con bandolera Yo puedo perfectamente Colgarme la batería De aquí Con los controles Estar controlando Desde aquí Y tener los flashes Tanto puestos en un trípode Como tener a alguien Que me vaya llevando El trípode O la propia persona Que lleva el trípode Que lleva esto colgado Entonces es algo muy cómodo Porque yo puedo ir Controlando perfectamente Desde aquí Las luces Cada una Independientemente Y me parece Brutal El tener algo así Después se acaba la batería Pillo una La cambio Y listo A seguir disparando Para disparar en localización Me parece que es genial La potencia de estos Es de 250 vatios Y chicos Como os he dicho Las dos cabezas Son brutales Este vídeo Era un poquito Para enseñaros esto Que además Estoy sudando Hace un calor aquí Que no hay quien la aguante Y voy en pantalón largo Porque soy así De guay Entonces mañana Los voy a estrenar El jueves Haré otra sesión De fotos Y seguramente Para el domingo Como tarde Tengáis vuestro primer vídeo Utilizando estos flashes Y dando mis primeras impresiones Una inversión grande Pero creo que es una pasada Y que voy a disfrutar muchísimo Así que nada chicos Gracias por ver este vídeo Sé que ha sido un poquito rápido Como os he enseñado todo Pero es que si no se hace un vídeo Ultra largo Y como voy a tener este material Siempre encima Ya lo iréis viendo Decir que todo esto Lo he comprado en una tienda de Valencia Se llama Fotopro Vale Os dejo abajo En la cajita de información Os dejo el enlace Estuve allí En la tienda esta Y bueno Es una tienda Que ojalá hubiera aquí Porque tenían un poco de todo Tenían un montón de cosas Y es el paraíso de los fotógrafos Entonces No sé más sitio Donde se podrá comprar esto Yo en principio Sé que allí tienen Creo que son colaboradores Directos con Profoto Entonces Si queréis haceros Con algo de este equipo Si queréis consultar precios Esa es la tienda Y también decía la tienda Que si me queréis regalar algo A mí Que no está mal Que entres embolsado ya Algo de dinero Así que nada chicos Muchas gracias por verme Un me gusta Si os ha gustado Obviamente Un comentario Si queréis preguntar algo Sobre los flashes O si queréis comentar O insultarme Por envidia Por tenerlo Porque yo lo haría Y nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros Chao Un brazo Un brazo aquí arriba Si está cómoda Y sin duda Es natural Un brazo aquí arriba 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 Un brazo aquí arriba